Para mí el cacao es un producto muy significativo, no solamente para nuestra comunidad, sino también para nuestro departamento de San Martín. Además, hoy en día el cacao no solamente es un cultivo que hacemos los hombres, también las mujeres. Si hablamos de cacao, estamos hablando de economía. De acuerdo a la producción de cacao, generamos trabajo para las personas que no tienen chacras y para los que tenemos. Y según el cuidado también cosechamos más y tenemos más rentabilidad. Antes estábamos con la subversión, la coca y el cacao a venda. Hacen el gran cambio en nuestra vida acá en todita la comunidad de Docema y el Valle del Guayabamba. Integra Cacao es un excelente modelo de negocio asociado a conservación. La deforestación en la Amazonía es el mayor de los problemas y una de las causas es la instalación de monocultivos, perdiendo no solamente diversidad, sino grandes extensiones de bosques y todos los servicios ecosistémicos que estos proporcionan para el buen vivir de las comunidades. La gente ya no va a seguir haciendo más chacras y por consiguiente no va a tomar más bosque, porque eso va a ayudar a que cuando tú produzcas más vas a tener un negocio económico mejor y eso te facilita para hacer tus actividades también económicas. El incentivo del tema del proyecto de Integra Cacao nos apoya mucho por el tema de que nosotros como actividad, como concesión, tenemos roles que cumplir, actividades que cumplir, como en nuestro tema, de hacer constantes patrullajes en nuestra zona, como salvaguardar en nuestra área. Y tenemos la oportunidad con el proyecto de Integra Cacao de cada kilo vendido del musílago. Tenemos un sol para la asociación. Con la habilitación y equipamiento de las plantas de procesamiento de los derivados del cacao, se ha podido desarrollar un trabajo articulado con los productores de cacao de cada una de las comunidades colindantes. A través del fortalecimiento de sus capacidades, se desarrollaron talleres de capacitación en buenas prácticas agrícolas, que consiste en el manejo fitosanitario de las parcelas de cacao, buenas prácticas de poda y abonamiento. Con la finalidad de poder tener un producto de calidad. Se les brindó conocimiento en buenas prácticas de manufactura, en seguir rigurosamente protocolos estandarizados desde la recepción de la materia prima hasta la salida del producto. Finalmente, se fortaleció las habilidades empresariales de nuestros socios en los cálculos, costos operativos de su flujo de caja y los costos de la planta de procesamiento. Hemos tenido varios talleres, tanto en campo como también en planta, donde nos han ido instruyendo de cómo se puede manejar el tema de la cosecha y de cómo se puede también tener el musílago lo más fresco posible en la planta. Al llegar así, a darnos conocimientos en este producto que estamos sobre el musílago de cacao, está bien. Nosotros estamos contentos, estamos aptos para seguir adelante. Entonces, tenemos que seleccionar los que son maduros y sanos. Pongan por un lado y por esta clase, estos son adecuados para obtener un musílago de calidad. Ah, sí, sí, esto sí, porque está sano y está maduro. Cuando llega el cacao en baba, en planta, el personal de trabajo se encuentra adecuadamente uniformado con todos los equipos que aseguren que el musílago y la extracción del mismo se dé con altos estándares de calidad. Además, la planta cuenta con una implementación en maquinarias, equipos, que aseguran que la extracción o todo el proceso de la extracción de musílago de cacao se realice de manera inocua, de manera salubre, lo cual nos garantiza o nos da como resultado final un producto de calidad. En Integra Cacao, nada se pierde, todo se transforma. Donde tenemos una diversidad de subproductos, algunos como muestra los estamos trabajando con las comunidades. Ahí tenemos al musílago fresco congelado, tenemos a la miel de musílago, tenemos a la jalea de musílago, tenemos al chocomiel y las harinas tanto de la avena como de la cáscara del fruto. Estos derivados están aumentando la rentabilidad de este negocio, haciendo que ya no necesiten aumentar sus áreas de cultivo. Esto ayuda para que puedan mantenerse intactos los bosques que conservan. Asimismo, este modelo de negocio les permite a las asociaciones que resguardan los bosques voluntariamente generar ingresos para cumplir las actividades de control y vigilancia de sus áreas de conservación y a las comunidades colindantes poder mejorar su calidad de vida. Otro porcentaje da oportunidades a mujeres y jóvenes, es un modelo inclusivo a través de cómo se trabaja en la planta de proceso. Y por último, a las familias productoras que ayudan a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde nos involucramos. Integra Cacao no solo es conservación, no solo es producción y desarrollo comunitario. Integra Cacao es amor por la vida. Integra Cacao